¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Niño de velo, me uliño que me da po' la cintura Niño de velo, me uliño que me da po' la cintura No sé si el niño se erva, no sé si el niño se erva No sé si el niño se erva, no sé si el niño se erva No, niña, baila pereira Una pera, duas peras No, niña, baila pereira Buas peras para o xasteo, as peras para o xasteo Una para costureira ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Yeeey! ¡Gracias por ver con los jóvenes